Esto es Tipos de Personas Saliendo del Baño Eh, chicos, no entren por un rato, no entren por un rato, huele feo, huele feo, por favor, huele feo ¿Alguien podría traerme una toalla, por favor? No hay toalla y estoy todo enojado, por favor Ma, se tapó el baño, se está derramando el agua, se tapó el baño ¡Ven, por favor! ¡Ven, por favor! Dale, Mónica Pero hace ahora que estás en el baño, Mónica ¿Por qué estás haciendo? ¿Vacaciones en el baño? Vamos, Valeria Ya voy, chicos, ya voy Ya sal, ya está algo Valeria, por favor, tenemos que ir Ay, chicos No se puede creer, no puedo sacarme una selfie, tranquila Por Dios ¡Ay!